Bueno, pues es importante que la policía municipal esté aquí, sobre todo en las entradas y en las salidas del colegio, porque es una figura muy positiva para nuestros alumnos, que les permite muchísima seguridad y por lo tanto verles aquí diariamente les genera una mayor tranquilidad y una mayor confianza en estar en la vida pública.